Una noche emocionada por reconocimiento de la consultoria. Quiero invitar a la gente que se siga sumando a la institución, o sea, a la comisión directiva, como a baile, al teatro. Lo de teatro y lo de baile es un esfuerzo encomunado que hace la gente de amigos, integrantes de la escuela. Hora, horas y horas acá leyendo las partituras de la obra del teatro y también del baile, que viene este año, cumplimos tres años, gracias a Dios. Con una humilde, con una cantidad de gente importante, dividido en dos sectores, en infantiles y en adultos. Quiero convocar a toda la sociedad que se acerque a la sociedad italiana para engrandecer más de lo que es, gracias a Dios, es una de las instituciones de la sociedad, para engrandecer nuestras raíces que nos han dejado nuestros queridos abuelos. Muchas gracias.